Y te pido perdón Por todo lo que no te pude dar Perdón Ojalá me puedas perdonar Y te pido perdón Por todo lo que no te pude dar Perdón Ojalá me puedas perdonar Cuatro de la mañana y sigo desvelado Pensando en todo lo que juntos hemos pasado Inviernos, otoños, primaveras y veranos Todavía siento que agarras mi mano Y quiero volar Sabiendo que me voy a estrellar Confiado en que no me vas a soltar Y quiero volar Sabiendo que me voy a estrellar Confiado en que no me vas a soltar Pero no estás, te busco y no estás Camino y mi corazón se empieza a acelerar ¿Por qué te me vas? ¿Por qué te me vas? Todos mis errores empiezo a pagar Y el precio es tu adiós, es tu libertad Y yo abrazándome con la soledad Y fue culpa mía por no saber cuidar A quien amé y me enseñó a amar Conozco tus gustos y tus días malos Tus caras, tus gestos, tus miles de estados Te escucho cantando y me quedo encantado Conozco tu risa después de un llanto Y cómo olvidarme de tus perfumes Y cuando te besaba el cuello volaba las nubes Y cómo olvidar las veces que te estuve Durmiendo entre mis brazos Estar más feliz no pude Y te pido perdón por las veces que te vi triste Y no supe ni siquiera comprenderte Yo justificando que vos eras muy sensible Y vos solo queriendo un abrazo fuerte De sus abrazos que calman tormentas Que el tiempo detiene y aún no lo alegran Discúlpenme pero la vida me cuesta Con vos tuve todo y nunca me di cuenta Y te pido perdón Por todo lo que no te pude dar Perdón Ojalá me puedas perdonar Y te pido perdón Y te pido perdón Por todo lo que no te pude dar Perdón Ojalá me puedas perdonar Pero todo termina Todo tiene su fin Te arranco de mi corazón Tengo que dejarte ir Porque no todos los cuentos Tienen un final feliz Lo mejor para vos De parte de mí Pero todo termina Todo tiene su fin Te arranco de mi corazón Tengo que dejarte ir Porque no todos los cuentos Tienen un final feliz Lo mejor para vos De parte de mí Te arranco de mi corazón Por todo lo que no te pude dar